Allá va la punta Mira, mira, mira Eso no es avión Velo, velo, velo como brilla Es una punta Mira, mira como brilla Es como una punta ¿Se la vio? Bacanísimo la raya Tiene como mi cuenta, mira Allá mismo pasan los azules, es más clarito Así pasa una venda, nieto, mejor Pero es que es linda raya que no se borra Fijeras de humo Y ahí arro Mira, ¿y esto no dirás? ¿Qué pasa de todo el lado? Mira, no lleva, mira Y ese mapa para arriba todavía ¿Qué clases de aviónes eran esos? Mira, ¿dónde va? Ahí se aclaró esto Puro mea, uy, es que no me habla ahí, ¿no? Mira, no le da vueltísimo, mira Mira, ¿dónde va? Sí, güey, güey ¿Cómo cohetes? ¿Qué es, güey? ¿Qué veras, hermano? Está tremendo en la lavada ¿Vos las caras? ¿Qué es esto que era todo blanco? ¿Por qué? No, sí, güey Está lleno No, está lleno de cerro Ahí va a la mía Porque todavía está lleno No, ya está lleno de cerro No, no, ya está lleno ¡Oh! ¿Qué da mí a Nani? Nani, aquí a mí a ¡Ayúdame! Nani, aquí a mí, aquí a Nani, aquí a Nani, aquí a Nani, está ya raro. ¡Ay!